Mi alma bonita, si en algún momento sientes que lo has perdido todo, recuerda que cada año los árboles pierden todas sus hojas y aún siguen ahí de pie, sabiendo que la vida es de cambios constantes y llegarán mejores tiempos. Si piensas que no hiciste nada bueno este año, déjame decirte que luchar contra la ansiedad, la depresión, burlas, soledad, miedo y miles de problemas más te han hecho más grande, has florecido en la adversidad. Hijo mío, hoy quiero recordarte que eres una construcción en progreso. A veces vas a detenerte días, meses o incluso años para retomarte como proyecto y reconstruirte nuevamente. No tienes idea de la cantidad de gente que vive realidades dolorosas en silencio. Sé amable siempre, puede ser el respiro de alguien que tiene una tonelada de angustia detrás de la sonrisa. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Arcángel Rafael con su rayo verde esmeralda se hace presente con el consejo del día. Hijo mío, que nadie te apague. Deja de dudar de ti, deja de alimentar esa ansiedad y depresión, deja de luchar contra tu propia mente. No compares tus ideas con las de otros y tampoco dejes que apaguen tus sueños con opiniones que no corresponden con tu grandeza. Recuerda que hay sueños que parecen irrealizables pero también existen personas como tú que los hacen posibles. Te prometo hijo mío, que tu ansiedad te está mintiendo, eres hermoso, eres amado, no estás solo, eres valiente y todo va a estar bien. Mi alma bonita, tú puedes manejar la ansiedad. Escribe todos los pensamientos negativos y repetitivos que te surjan continuamente. Si reconoces tus pensamientos negativos, podrás manejarlos y tus emociones cambiarán. Escribe afirmaciones que resten valor a cada uno de tus pensamientos negativos. Hacia donde enfoques tu mente, así serán tus resultados. Hijo mío, cuando los pensamientos negativos que te generen ansiedad aparezcan, respóndele con las afirmaciones positivas. Sé que la angustia emocional te paraliza, pero tú puedes fortalecer tu autoestima. Haz una lista de tus cualidades. Usa frases positivas para ti mismo. Haz práctica regular de relajación entre 15 o 20 minutos. Practica ejercicios. Recuerda que no eres el director del universo y que muchas cosas externas no dependen de ti. Mi alma bonita, abrázate de todas las formas posibles, con el cuerpo, el corazón, los colores, las sonrisas, con el agua, la tierra, el aire, con respeto, con amor, aceptación y gratitud y fluya amorosamente con la vida. Que la abundancia de lo infinito te abastezca de todo, que tu camino sea suave y la luz de las estrellas guíen tus pasos, y que el amor serene tu alma y tu corazón sea bendecido con paz, calma y sosiego. Tus guías espirituales te traen el decreto del día para limpiar tu mente, dice así. Yo, nombre y apellidos, corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo, que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo, bendiciones y éxitos en todo sentido. Yo soy la inteligencia perfecta que limpia todo pensamiento que no vibre con mi energía presente, yo soy luz que ilumina cada lugar oscuro de mi pensar. Que así sea, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo, nombre y apellidos, corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo, que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo, bendiciones y éxitos en todo sentido. Yo soy la inteligencia perfecta que limpia todo pensamiento que no vibre con mi energía presente, yo soy luz que ilumina cada lugar oscuro de mi pensar. Que así sea, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Yo, nombre y apellidos, corto y libero toda energía de estancamiento y bloqueo, que estén impidiendo mi realización completa y perfecta en este plano. Atraigo hoy, mañana y siempre, a mi vida y a mi mundo, bendiciones y éxitos en todo sentido. Yo soy la inteligencia perfecta que limpia todo pensamiento que no vibre con mi energía presente, yo soy luz que ilumina cada lugar oscuro de mi pensar. Que así sea, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Las energías del Arcángel Miguel te traen hoy dos códigos sagrados, el 680 y el 363. El código 680 es para superar los miedos y el 363 para superar la ansiedad. Repítelos 45 veces seguidas, ni más ni menos, activalos con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, a veces para sanar debes alejarte, de personas, situaciones, objetos, lugares. De todo lo que te perturbe y no puedes controlar. Recuerda, el ser humano es como una casa de huéspedes. Cada mañana aparece nuevo recién llegado, puede ser la alegría, el miedo, la tristeza, una maldad. Cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Incluso si fueran una muchedumbres de quejas, enfermedades y lamentos, cada uno de ellos llegó para enseñarte algo, pues te están creando nuevos comienzos. Sea agradecido con quienquiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Amén. Amén.